¿Te mandaron el guion ya? Pero le mandaron los míos, digo... ¿Tú mandaste tu rider? ¿Ya tú mandaste tus riders? No, yo le mandaba el rider, pero digo... Pero... Buena dinámica. Tú pensabas que era más una cosita y ya... No, pero como quieras. Ellos no se van a salvar. La masita. Ya lo saben, en algunos minutos voy a decir... ¿Quiénes son los ganadores? De la fiesta... Las boletas de... La fiesta de telemicro. ¡Ublabado! ¡Ublabado! ¡Ago buenas! ¡Internacional! ¡Que se cae buenas! ¡Buenas tardes, equipazo! ¡Hermano, el nombre del equipazo, dígame, señor! ¡Hochis Santos! ¡Dos cosas, Jochi! Lo peor que te voy a decir, Jochi, a ti te faltan dos cosas. ¡Ay, ¿qué son? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sé político, Jochi! ¿A mí? ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo me imagino a Ñonquilo siendo asistente del síndico de Jochi Santos! ¡Hm! ¡Y te faltan ser las 80 récords, Jochi! Porque esto era un cazador de talento, Jochi! ¡Ok! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Hochis! ¡Mira, otra cosa, Jochi! ¡Mira, otra cosa, Jochi! ¡A verlo de este mal después de la Jochi! ¿Tú estás con la identidad de José Reyes? ¡Claro! ¡Está ahí! ¡En la 27 de febrero! ¡Está ahí! ¡Yo no tengo un diploma de esa cuestión de mecanografía que yo hice! ¡Bárbaro! ¡Está ahí el José Reyes! ¡Sí, claro! ¡Yo parece que se lo han quitado! ¡No, no! ¡Está ahí en la Duarte! ¡Cuando tú cruzas, viene por el lado, te queda a la derecha antes de la Duarte! ¡Exactamente! ¡Oye, me lloras como Ñonguito! Yo llevaba a Marino un día, hoy con un amiguito coordinaba a la otra. ¡Correcto! ¡Eso se te hilaba! ¡Túblabado! 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 ¡Tú sabes que ahí me la pique con los Jochi y dice, yo no lo que eso se podía hacer! ¡Como que Jochi no me coge lucha de su vida! ¡No, no! ¡Yo coge lucha también! ¡Tú eres el grupo mío! ¡Es fingiendo que está! ¡¿Ese diómenes?! ¡Fingidores! ¡Internacional! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buenas, Jochi! ¡¿Cómo está? ¡Buenas! ¡¿Dónde me hablan?! ¡Buenas! A mí me pasó una vez en la escuela que si yo dejaba materias en cuarto de bachillerato no podía graduarme. Entonces cogí la materia de biología química en extraordinario y no la pasé. O sea, que me iba para la segunda convocatoria y no me iba a graduar. ¿Y entonces? Me dijo la directora que vamos a hacer un trato. Si tú el segundo semestre lo pasas sin dejar una materia, yo te voy a dar otra oportunidad para que tú vuelvas a coger el examen. ¡Ajá! Pues yo me puse noche con un noviosito que yo tenía, que era puro en esa macera. ¡Sí! Pues la pasé, me gradué, me puse para la primera y ese día ni siquiera a la clínica. Le dije, hagan lo que ustedes quieran que yo de aquí me voy. ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Increíble! ¡Muy bien, muy bien, señores! ¡Cuántas historias! ¡Pero muchas historias! ¡Un blavado! ¡Un blavado! ¡Aquí eso! ¡Aquí eso! Yo soy un blavado, un blavado. ¡En serio! Yo soy un blavado. ¡Pero eso es viejísimo! ¡Ah, corazón buena, más de fe que no lo sabía! ¿Tú sabés que yo digo ese tema? ¿Tú sabés que yo digo ese tema? ¿Tú sabés que está cantando eso? Eso es la voz. ¡Eso es inicio! ¿Qué? Lo que pasa es que los temas bien hechos perduran en el tiempo. NO PASAN EN EL TIEMPO, YO SOY UN BABADU. YO SOY UN BABADU. UN BABADU. UN BABADU. TÚ LO PAUTAS Y SE PEGA. TÚ LO PAUTAS Y SE PEGA. PA QUE SEPA. ESO NO MÁS LE FALTA A LA VOZ DE NUESTRO AMIGO. LOEDY. MIRA PARA VER FAVOR. LLÁMALO EDY. PARA CUANDO. LOEDY LO PRESENTE Y LO PEGA. LO PONEMOS TODOS LOS DÍAS Y ESO SE PEGA. SÍ, MUY BUENO. PERO LOEDY QUE LO PRESENTE COMO EL ÉXITO DE LA SEMANA. COMO EL ÉXITO DE LA SEMANA LOEDY. TÚ LE DA LA INDICACIÓN. UN BABADU. UN BABADU. UN BABADU. UN BABADU. UN BABADU. PERO Y LA JUMPA PA CUANDO. Y LA JUMPA PA CUANDO. SE ACABULA. EL TAI. PORQUE LO EDY TIENE COMO UN DARNELY ATRÁS. UN QUÉ? UN DARNELY. UN ARNELY. Y LA JUMPA PA CUANDO? SI. COMO FINO, FINO. NO ES UN SWING. QUE VENGA. DÉGLE QUE EL PROGRAMA ESTAMOS RIVOS POR FAVOR. EL TA TRABAJANDO Y NO TA ESPERANDO. MAM Comment U bush. NO. NO. , eh el o Edi. MI BIGOTTE UEME A TI. , JAJJJJJJJJJJJ Mi bigote está matando en la radio Yo le mandé un video a alguien Yo lo vi, yo lo vi Desde que te fuiste no he dejado de sufrir Te llevo en el alma y mi bigote huele a ti ¿Cómo? ¿Cómo está pasando? Mira por ahí el bobo Mira el bobo A ver, vamos a pegar un tema Que se llama Hub Labadoo De Héctor Labo Hub Labadoo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Para el mundo Sonando bonito, sonando fuerte Sol 106.5 El mismo golpe La que controla, la que paraliza el tránsito El mismo golpe Gracias.